Para todos esos bandoleros Para toda mi gente del ghetto Un regalo más de los banderos De parte del mero mero El nombre de mis compañeros Fucking hater En Argentina domina mi clica Los OG escuchan se reo mientras fornica Droga exquisita Los chicos del barrio se dedican A sobrepasar niveles de todo el que lo practica día a día Todas las semanas, 30 días al mes Es que la calle te enseña una sola vez Y si no aprendes no vas a durar mucho en el juego Si no fui claro lo puedo explicar de nuevo Tuve compañeros por así decirlo Porque no lo fueron Porque eligieron el dinero Antes que ser sincero A quienes caminaron con ellos poniendo el cuero Cuando perdieron no les dieron ni pa' caramelo Decime si la envidia El odio y la ambición No son espinas en el alma ya sin solución Yo rezo para no caer en esa tentación Porque Dios es mi amigo como el queso del ratón Yo le entrego problemas Él me entrega solución Mientras me llama la atención Yo le pido perdón de corazón Cierro los ojos mientras suelto mi oración Y ahí siento como se renueva nuestra bendición Son, no hable de barderos No juegue con fuego Tengo pistoleros adictos al duelo No escucho consejos desde el día que se murió mi abuelo Así que nada nuevo me sorprende ni genera miedo Con la droga controlando el movimiento Desde que la pasaba bajo el asiento Yo si que ya me puedo morir contento Si todos los barrios del país me muestran agradecimiento Lo siento en el que siente Que siente todo lo que siento Porque no me tiembla el pulso Ni pestaño contra el viento Soy un cazador violento Curtido en el sufrimiento Pero tanto exceso de entrenamiento Me ha vuelto experto No es ego Es en serio miniero Pregúntale a reaperos Si han visto alguna mentira En los versos del mero No parcero Porque lo escupo verdadero Porque tengo la sangre paisana Y alma es bardero Se fueron Ya perdieron hace un tiempo largo Yo sigo con barras en la manga para el bardo Peino la coca mientras el Tommy se arma un Ricardo Mi equipo sigue en otra liga Y vive pa' contarlo Puta No hable de barderos No jueguen con fuego Tengo pistoleros adictos al duelo No escucho consejos Desde el día que se murió mi abuelo Así que nada nuevo me sorprende ni genera miedo Te lo asuelto por el disco Con el cara en producciones Bitch Pa' que afini Por Jún´s Noereum Por Jún´s Mi 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 ¡Suscríbete al canal!